¿Qué es el 9320? Bueno, voy a hablar un poco de lo que es el 9320 que ha sido lanzado hoy. Una de las características principales que tenemos en el 9320 es que tiene el sistema operativo, el último sistema operativo que es el 7.1. Y el 7.1 tiene muchísimas ventajas. Las cuatro más principales que creemos que son interesantes para el usuario las vamos a mostrar ahora. Una de ellas es la radio FM. La radio FM acabo de lanzarla solamente con apretar en este ícono. Este ícono se encuentra normalmente en el multimedia. Yo lo acabo de mover al menú principal para acceso fácil. Este ícono lanza la aplicación de radio y obviamente la aplicación de radio no va a funcionar hasta que le conecte un audífono. Una vez que le conecto el audífono, puedo automáticamente empezar a usar la radio. La voy a prender. Ahí lamentablemente no pueden escuchar, pero está funcionando a través del audífono. Puedo ponerlo con el audífono, puedo escuchar con el audífono o no. O sea que tengo la opción de escucharlo. Pero sí o sí necesito el audífono para poder usar esta característica. Porque el audífono funciona de antena. Funciona de antena, exacto. Es una característica bien simple, pero que está disponible en el 9320 y también está disponible en el 9220, que ha sido lanzado hace un tiempo. Bueno, pasemos a la segunda característica que creemos que es una de las más importantes, que es el control de padres o control parental. Básicamente esto le permite poder desactivar o activar características en el teléfono. Por ejemplo, ¿qué características? Bueno, la opción es activar todo, o sea, activar el control parental, es una de las opciones, o, digamos, activar algunas características como puede ser mensaje de texto y así poder darle el dispositivo a un niño y que no pueda usar la opción mensaje de texto directamente para recibir o para enviar. Puedo también, otro ejemplo, de bloquear completamente el navegador. Puedo bloquear para que el niño no suba videos a YouTube, otras opciones, obviamente, e-mail, Facebook, Twitter o la cámara. La idea es bloquear directamente esa característica. Con solo poner una clave, yo puedo entrar en una palabra clave, bloquear o desbloquear lo que quiero darle, puede ser temporario o para siempre. Le pongo la clave, se lo doy a un niño y el niño automáticamente no va a poder usar esa característica que acaba bloqueando. Esta característica de control de padres está disponible en 9320 y 9220. Otra de las ventajas de este dispositivo es que tiene una tecla de BBM. Como pueden ver ahí, tal vez no es tan claro. Esta tecla dice BBM. Tal vez un poco la... Ahí está. Esa tecla BBM lo que me permite hacer es, obviamente, número uno, lanzar la aplicación BBM. Con solo apretar la tecla me lanza la aplicación. Pero también, supongamos que estoy en una conversación. Puedo, apretando la tecla, iniciar la grabación de un archivo de voz. O sea, que puedo estar hablando. Y automáticamente, presionando la tecla, de nuevo, la va a mandar. O sea, para la grabación de voz y la manda automáticamente. Con solo apretar la tecla una vez para iniciarla y una vez para pararlo y poder mandarla. Esta característica viene también en el 9320 y en el 9220. Y la última característica, y yo creo que es una de las más importantes, es que puedo convertir mi teléfono en un hotspot, en un mobile hotspot o en un router Wi-Fi, digamos. Con solo configurarlo, obviamente necesito un plan de datos, pero con solo configurarlo, puedo tener que este dispositivo se convierta en un router Wi-Fi y poder tener conectados hasta 5 dispositivos al mismo tiempo. O sea, esos dispositivos pueden ser una PC, una tableta o un teléfono o cualquier dispositivo que tenga un Wi-Fi, o sea, la opción de Wi-Fi. Este dispositivo se llama Curve 9320. Este es el Wi-Fi, es Curve 9320. Aquí les voy a mostrar cómo se ve. Voy a Red Wi-Fi, me va a buscar y me parece Curve 9320. Obviamente tiene una protección, la protección estándar de cualquier router o de mobile hotspot y obviamente también le puedo poner una clave. En este caso pongo la clave que estoy usando es Cartagena. Pongo Cartagena y se va a conectar directamente a este dispositivo. Esta característica está disponible solamente en el dispositivo 9320. No va a estar disponible en el 9220 porque es un dispositivo de 2G. Como parte del lanzamiento, BlackBerry les trae a todos nuestros usuarios nueve aplicaciones premium gratuitas. Ahora les voy a mostrar dónde los usuarios pueden buscar estas aplicaciones. La oferta es válida hasta el 1 de octubre. Vamos a darle una demostración. Aquí pueden ver los usuarios que compren el nuevo equipo pueden entrar directamente a la página de AppWorld. En AppWorld va a haber diferentes íconos. Como estos íconos vamos a entrar, vamos a llegar aquí donde dice Free Applications de BlackBerry Curve. Cuando el usuario ingrese ahí, ahí va a encontrar el listado de las aplicaciones premium con un valor de 25 dólares. Y aquí tenemos juegos, tenemos photo editing para hacer cambios en las fotos, tenemos Endomondo que nos da para hacer ejercicio y hacer estadísticas de ejercicio, Color ID que ayuda a poner la luz del LED del BlackBerry de diferente color basado en los contactos. Screen Muncher que toma una foto del BlackBerry y puedes compartir esa foto de la página principal con los usuarios, ya sea BBM o por las redes sociales. HTV Radio, Muy común una estación de televisión que nos trae música urbana, trae música de reggaetón, merengue y salsa. Ahí tienen diferentes tweets, tienen diferentes radioestaciones que puedes escuchar la música de la región. Y continuamos con aplicaciones como Novex Radio. Novex Radio da acceso a miles de estaciones de radio alrededor del mundo. Estas son algunas de las aplicaciones gratuitas que tenemos con esta oferta que están disponibles en los nuevos Curves hasta el 1 de octubre. Muchas gracias.